Y desde Chiapas, con el sabor, ¡tremendo! ¡Vaya rica, chay, cuñor! No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que vengo a su lado y hasta me sorroco Ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he conseguido, los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes, desiertas de sueño, de loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado Es su alma fría, la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esto es Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo